Bienvenidos a mi canal y gracias por seleccionar este video el miércoles de tips para principiantes les voy a enseñar a preparar engrudo para empapelar ya tengo un video en el cual les enseñaba como hago engrudo para pegar el papel china un poco mas espeso en esta ocasión va a ser el engrudo típico vamos a decirlo así el que yo recomiendo o el que yo utilizo para empapelar mis globos o empapelar mi piñata en general bueno yo utilizo una taza de agua pero aquí les estoy mostrando cuatro tamaños de tazas no se vayan a ir ni por la mas grande ni por la mas pequeña la taza pues es una taza promedio yo utilice esta taza mediana para medir el agua y en una taza mas grande voy a disolver la harina disolvi cuatro cucharadas de harina en esta forma la cucharada es la normal con la que comemos yo utilizo tengo esta medida de una cucharada de plástico van a disolver cuatro cucharadas en una taza de harina en el recipiente en la lumbre pusimos tres tazas a hervir ya que esta hirviendo nuestra agua en este punto le vamos a vertir la mezcla vamos a vaciar nuestra nuestra harina disuelta en agua y vamos a revolver un poquito más chau 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 no debemos dejar de revolver para que no se nos pegue si se fijan se va haciendo pesada la mezcla la mezcla la mezcla la mezcla la mezcla no tengo un fuego normal la mezcla la mezcla ahí está hirviendo ya en este momento es cuando vamos a apagar nuestra mezcla y vamos a dejar enfriar lo cambiamos de recipiente aquí en la mezcla me salió un bote de este tamaño si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartirlo nos vemos en el siguiente video y 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